este día llevaremos a cabo un ritual para tener dinero es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es quitarle varias semillas a un melón vamos a lavarlas vamos a secarlas con una pequeña toalla esas toallas de papel o de preferencia vamos a secarla a los rayos del sol ya que estén bien secas las metes en una bolsita de plástico o en un sobrecito blanco que vas a guardar en tu cartera y pues eso es todo tan sencillo lo que estamos haciendo es crear una forma de atraer más abundancia en tu vida y los frutos que contienen muchas semillas en su interior son frutas de poder porque su magnetismo es tan elevado que se multiplica por ejemplo una semilla ayuda a la otra y a la otra y así se van creando muchas semillas esto es lo que queremos que pase con el dinero cierto el melón tiene como una de sus características su poder magnético para producir semillas haz de cuenta que ese poder lo metes en tu cartera y así no te va a faltar dinero que una moneda un billete atraiga a otra moneda y a otro billete y así continuamente piensa que son las semillas mágicas no te va a faltar dinero que 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 no te va a falt